Tengo que instalar, pero por otra cuenta veo tus historias Como me lo logré, no se pa' qué, si me lo sé en memoria Me hiciste daño, y así te diseño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago, es complicado Lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las tensiones que un día me dejaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a ellos que me cuiden Porque ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las tensiones que un día me dejaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Igual le pido a ellos que me cuiden Tú me cuides de otra que sepa arriesgar a ti Era un tren de una relación de dos Le perdón, le perdón, le perdón, le perdón a Dios Dije que te olvidé y la verdad es que yo Yo ando manejando por las calles que me cuiden Oyendo las tensiones que un día me dejaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Que no te pido a ellos que me cuiden Porque ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las tensiones que un día me dejaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Pero le pido a ellos que me cuiden Oyendo las tensiones que un día me dejaste ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!